El gobierno espía, güey. No seas mamón. Isabel, tenemos un pedo. Acabo de ver un tuit de Chucho Martínez Jr. que dice Llegando a Rusia para el partido de México. Hashtag Rusia, hashtag Mr. President. Por supuesto que es importante. ¿Cómo no va a ser importante, Isabel? Tenemos que estar ahí. Tenemos que hacernos ver. Tenemos que... ¿Nos puede funcionar para ver jugadores para el equipo, güey? No. Por supuesto... A ver, por supuesto que no me quiero empedar. Yo me puedo empedar en cualquier lugar, ¿sí? No, tenemos... Los iglesias tienen que estar ahí, Isabel. Bueno, pues si tienes tantos pedos maritales, entonces te quedas en México y yo voy para allá. Sí, voy a ir. Yo... No, voy a ir. Voy a ir y... Y sí, y voy a pagar con la tarjeta corporativa. Que estés bien. Sí. ¿Qué pasó, Hugo Sánchez? ¿Ya están los boletos? No, ya sabes que no viajo en turista, Hugo Sánchez. Necesito estirar las piernas. ¿Quieres que me dé una embolia? Eso pensé. Ándale, que estés bien. Ah, oye, y avísame cuando tengas a mi nuevo asistente. Bueno, a ver, otra vez. ¿De quién es la culpa de que no hables ruso? Exactamente. Ándale. Oye, y un consejito más. Ruso sin barreras, Hugo Sánchez. Un saludo. Un saludo. ¡Hasta ahí! Un saludo. Un saludo. 애, y un saludo. ¿Qué ha pasado México? Ya estamos en Moscú, en la Plaza Roja Este edificio de bombones que ven acá atrás Es la Catedral de San Basilio Aparentemente Santa Claus es de acá Y la plaza está cerrada Pero como los cuervos negros estamos tan cabrones Soy el único que dejaron entrar ¡Sáquen el vodka putos! ¡Sáquen el vodka! ¡Sáquen el vodka! ¡No seas mamón! ¡Qué pedo mi gente Nuevo Toledana! Estamos en el hotel Esta es la terraza del hotel Como pueden ver tiene una vista bien culera ¡Sí mamón! Este güey de acá atrás es mi nuevo asistente Mi asistente ruso ¡Gugo! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Muy asumido! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Me gusta la Rusia. Me gusta mucho. ¿Qué es ese edificio que se ve como un cake? Oh, es el Kremlin de Rusia. Ah, Putin. Sí, Putin está aquí. Sí, Putin también está aquí. Hashtag pieles sintéticas. Hashtag salva una nutria. Entonces, Hugo, ¿puedes comprar tickets? Para Rusia-Portugal. No, hombre. Para el partido de México. Entonces, este partido estará en Sochi. ¿En Sochi? ¿Qué es Sochi? ¿Sochimilco o qué? No mames. Tú eres un pendejo, cabrón. No mames, hombre. ¿Cómo estás, Hugo Sánchez? Aquí nada más para avisarte que me mandaste a la ciudad equivocada, animal. Disfruta tu fin de semana sintiéndote culpable. Que estés bien. ¡Esta madre! ¿Cuál es el próximo partido? En Kazán este sábado, señor. Kazán. Eso debe ser como un Aguascalientes ruso o algo así. Si quieres, podemos ir. Sí, quiero ir. Puedes comprarme un viaje y comprarme tickets VIP. Entonces, ¿y qué es el juego de hoy? Rusia-Portugal. No sé. No me importa. ¿Por qué chingados quería ver el partido de Rusia contra Portugal? No seas mamón. No seas mamón. Get the car ready, man. I need to change. I need you to reserve a VIP room in the best club in Moscow. I need some hot girls and some mostly guys. You never know. Please call Irina Sheik. No, 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 no. Creo que ya se la cogió. Better call Maria Sharapova. And a really important thing, I need you to get some aspirin and cough syrup, okay? Tonight is the night. For what, sir? To meet the man. Cristiano. I think I love him. Yeah. Gracias por ver el video.